Hola, muy buenas a todos, que tal, como estáis, espero que todo vaya genial, que todo vaya fenomenal Aquí estamos en un nuevo capítulo, estamos en un nuevo episodio, eh Pensabais que no iba a volver, pues si, 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 ya estamos por aquí Y vamos a traer algo de Mortal Kombat, hace ya tiempo que ha salido, pero yo no había visto absolutamente nada Y que os parece si reaccionamos a Nightwolf Y es que es eso, que no he visto absolutamente nada, me habéis dicho que han salido cosillas nuevas Entonces, si os parece bien, aunque vaya con un poco de retraso, le damos A ver, estoy un poco nerviosa, porque este personaje estéticamente es una pasada Es un personaje que mola un montón, los colores, luego con el tema del lobo Que a mí el lobo es mi animal favorito Ostras, tú, oh, oh Oh, 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 oh Dios, que asco Lo acaba de partir el corazón en dos Que eliges Wow Que burrada, tú Que burrada, esto no es normal, eh No, no, no puede ser Ah, ostras Ah, ah Acaba de jugar a golf con él Dios con el oso Dios con el oso Como por meterte con este hombre Que burrada Ostras Dios Mira como mola Tomahawk Dios Dios Que se duele Que le acaba de meter Un pico por el cerebro Tiene que estar super muerto Super super muerto Dios Dios que burrada de personaje Que brutalidad Dios Dios Le arranco el corazón A la frente Madre mía Madre mía Ya con ese nombre Bueno Vale ya basta 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 Ay Dios mío ¿Y el lobo? Salió el oso Pero ¿Y el lobo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el lobo interno? Ay Dios ¿Es serio? Acaba de mandar El hacha A la luna Y la luna dijo Sí, sí Claro que sí Paz ¡Qué vieja chaval! Vale Estoy flipando Muchísimo En colores Con este personaje Porque como os digo Mola un montón Mola el pelo Mola como viste Mola las pinturas Que lleva Está super super bien hecho Pero me parece Una brutalidad Lo que hace O sea Es una auténtica Burrada O sea El fatality Ese de Partir a la mitad Del corazón Pero antes de Sacarle la mandíbula Y dividir todo O sea Tienes que tener Una fuerza Sobrenatural Y luego El de partir las piernas Y demás Que dices Ah Qué divertido Qué divertido Pero tú te pones En la persona Que está recibiendo El daño Y yo No pasaría muy mal No pasaría muy mal Y nada Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si así ha sido Like Si no os ha gustado No pasa nada Decidme en la cajita De comentarios Qué más os gustaría Ver en el En el canal Si queréis ver Alguna reacción De Mortal Kombat Todas las cositas Ya sabéis Que yo soy Toda ojos Soy toda oídos Soy toda vuestra Calma Pues nada Un besito Muy muy grande Y nos vemos Muy pronto Hasta luego Gracias